El movimiento de trabajadores administrativos sindicalista se mostraron en desacuerdo por despidos injustificados en la UAP de 600 trabajadores de confianza y 350 trabajadores que cubrían periodos vacacionales, temen la desaparición del SITUAP y ASPA UAP ante la intervención de la iniciativa privada. No sé si todos aceptaron la liquidación, firmaron de conformidad, pero lo que es cierto es que prescindieron de esos 600. Y los 350 que sí tienen que ver con el ejercicio del contrato colectivo o del ejercicio del sindicato del SITUAP, esos ya también fueron rescindidos. Para que todo ese personal que cubría periodos vacacionales, que son esos 350, ahora sea cubierto con empresas, a través de empresas. Quizá tendrán las mínimas que por ley establecen, pero no más. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.